Eladio Muñoz, un viejo y conocido productor de General Roca, siempre presente en la fiesta de la manzana. ¿Qué significa este evento para la gente como usted, los productores y los trabajadores de la fruticultura? Mirá, pibe, esto para mí y muchos más es como, digamos, un alto en el camino de todo un año de trabajo y poder demostrar a la gente y poder disfrutar una fiesta, como llevamos tantos años haciéndola, para festejar el fruto de este trabajo. Con un año, lógicamente, digamos, bastante triste, ya sabemos lo que nos ha pasado, problemas que hemos tenido al margen de lo climático. Pero bueno, el humor lo tenemos, vamos a seguir trabajando y la fiesta va a salir bien y lo vamos a seguir haciendo. En los últimos años se ha recuperado bastante la fiesta, ha tomado trascendencia nacional, la que supo tener en la década del 60 cuando recién arrancaba. ¿A qué se debe esta recuperación del protagonismo de la fiesta? Lo que pasa es que hace ocho años se inició una nueva autoridad en el municipio de Roca. Por suerte me tocó a mí participar muy activamente con el señor intendente, hoy fallecido, gobernador, y le dimos manija y la pusimos donde realmente todo el pueblo de Roca y el valle la queríamos, ¿no? ¿Este año con qué se va a encontrar la gente en la fiesta? Bueno, se va a encontrar con una linda fiesta, con buenos artistas y con las mismas ganas de hacerlo porque el señor que falleció, compañero, nos dejó las instrucciones de que él quería que la fiesta siga a cualquier precio, que siga para adelante y nosotros vamos a cumplir lo que él dijo. ¿Hay algo particular en esta edición? ¿Hay una mini planta de empaque? Aquí estamos en una mini planta de empaque, que está fijándome que le está faltando la cadena con los platillos, pero creo que mañana se va a poner en marcha y ya están las manzanas preparadas para que los chicos y la gente vean cómo en un empaque se trabaja la fruta, ¿no? La idea es que los chicos trabajen, entre comillas, en esta mini planta. Ojalá, ojalá. Y los invito a que vengan para ver si pueden colocar alguna manzana o hacer alguna fila en los plafones que están al costadito de la máquina. Los cambios de tema, aprovecho un minutito para molestarlo. ¿Cómo está la fruticultura del Alto Valle este año? Mirá, por todos los motivos que nos ha pasado, estamos en una tristeza muy grande. Históricamente, aparte de la pérdida del señor gobernador elegido, un problema climático que yo soy una persona que estoy acá hace 60 y pico de años y nunca vi un desastre climático por la piedra, como nos pasó este año, ¿no? Especialmente a los amigos y compañeros de Cervantes, Maiqué, Huelvo, Puente Acero, la Costa de Roca. Bueno, realmente, desgraciadamente, nos tocó perder más de 10.000 hectáreas de fruta, ¿no? ¿Se le puede poner el pecho a esto? ¿Se puede salir adelante? Le vamos a poner el pecho y ya lo estamos poniendo. De hecho, le estamos poniendo el pecho y sé que el gobierno provincial, con las características que tiene, no nos va a abandonar y la compañera presidenta de la Nación también nos va a apoyar y no nos va a abandonar. Tardará un poquito más, pero va a llegar la ayuda.